Hola, mi nombre es Ariel León y en esta ocasión les voy a compartir una historia. La historia de una niña llamada Jacinta y que libró una gran invasión. Ya verán por qué. Y la historia se las voy a compartir a través de Técnica Kamishibay Teatro de Papel. Espero que les guste. Jacinta, Jacinta llegó a vivir a México con su papá y su mamá. Y por primera vez, por primera vez veía un mercado. Un mercado donde había muchos colores y muchos aromas. Pásale, marchanta, llévele, llévele, llévele. Por acá tenemos jito, mate, jito, mate, fresco, buen precio. Llévele, marchanta. ¿Qué voy a llevar? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué le damos? ¿Qué le atendemos? Llévele, llévele. Jacinta estaba de verdad encantada. Había jitomate, calabacita, cebolla. Compraron muchas cosas. Y todo lo iban acomodando en la canasta que llevaba su mamá. Pero Jacinta notó, al fin de una niña muy observadora, que cada una de las cosas se las envolvían también con una bolsa de plástico. Jacinta contó, uno, dos, tres, cuatro, once, once bolsas de plástico. Cuando llegaron a casa, ella y su mamá acomodaron todas las cosas. ¿Y qué hacemos con tanta bolsa, mamá? Pues ayúdame a doblarlas, Jacinta. ¿Y para qué? Pues para guardarlas en este cajón de la alacena. ¿Y por qué vamos a guardar bolsas en la alacena? Son demasiadas. No, Jacinta, hay que reutilizarlas. Verás, cuando yo era niña, a mí me enseñaron que era muy importante ocupar los cuadernos de lado y lado. Es decir, hoja de lado y lado. Y también me enseñaron que cuando no nos quedaba la ropa, debía pasar a nuestros hermanos más pequeños. Y los desperdicios de los alimentos servían para alimentar a los cochinitos, a las gallinas y los huesos incluso alimentaban a los perros. Ay, mamá, pero... Pero a este paso, tantas bolsas, mejor las tiramos. No, Jacinta, no. No hay que tirarlas. Pero imagínense ustedes, cada vez que iban al mercado y cada vez que iban a la tienda, les daban bolsas de plástico. Para el huevo, para los cebillos, para la pasta de dientes, para los dulces, para todo. Y de tanto y tanto, aquel cajón de la alacena se llenó de bolsas y bolsas y bolsas. Ya no cabían por ningún lado. De momento, la mamá de Jacinta empezó a ponerlos dentro de las tazas, de los vasos, en cualquier parte. Jacinta, Jacinta ya no podía más. Encontró unas bolsas dentro de su taza favorita. Yo digo que ya las tiremos. Son demasiadas. No, Jacinta, no las vamos a tirar. Las vamos a ocupar, solo que todavía no sé muy bien en dónde. ¿En qué? Uy, Jacinta estaba verdaderamente fastidiada con tanta bolsa de plástico. Pero finalmente, el que ya puso el grito en el cielo, fue su papá. ¡Ya no quiero más bolsas de plástico! Gritó una mañana. Él ya no podía más. Resulta que quería rasurarse y no había encontrado su navaja entre tanta bolsa de plástico. Sí, las bolsas de plástico habían llegado incluso hasta el baño. ¿Y qué les digo que el baño? Hasta la propia recámara, entre los calcetines. ¿Pero qué hacemos? Preguntó la mamá de Jacinta. Pues las tiramos a la basura, dijo Jacinta. No, 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 no. Tirarlas no es buena opción. El papá en eso estuvo de acuerdo. Pues... Se le ocurrió algo. Ocuparlas para la basura. Pero la mamá de Jacinta pensó, no, no tiene sentido que las ocupemos para la basura porque para eso ya tenemos un bote. Tiremosla, volvió a insistir Jacinta. Pero ahí tienen que el papá les dijo, alguna vez vi un basurero y de verdad había muchas bolsas de plástico y el plástico no se desintegra. Incluso aunque esté enterrado, ahí, aunque esté en la tierra, lamentablemente no se va a desintegrar. Así que no creo que sea muy buena idea. Para eso, la mamá de Jacinta recordó algo. Ella, que cuando era niña, vivía muy cerquita de la costa, recordó que algunas veces observaba cómo el mar arrastraba bolsas de plástico y esas bolsas de plástico mataban a los peces. Así que definitivamente no. Tirarlas no era una buena opción. Pero, ¿qué harían? Tenían demasiadas bolsas de plástico. Ahí tienen, que de momento al papá se les ocurrió, llevárselas al tendero. Finalmente él se las daba. No, 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 no. Aquí no quiero bolsas de plástico. Pero le pueden servir, dijo Jacinta. No, 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 no. Definitivamente no. Pero están casi nuevas. Volvió a insistir Jacinta. Tú lo has dicho, pequeña. Casi nuevas. A la gente le gustan listas, nuevecitas, no casi nuevas. Así que no. Llévense sus bolsas de plástico. Pero, ¿y qué hacemos? Dijo el papá de Jacinta. Pues ya sé, ¿por qué no las llevan a la fábrica? Fue la opinión del tendero. Y ahí tienen que... Jacinta y sus padres llegaron a la fábrica. A la fábrica de bolsas de plástico. Ahí los atendió pues el gran jefe de esta fábrica y dijo ¡Qué bueno que nos han traído sus bolsas de plástico! Las ocuparemos. Nos serán de gran... de gran ayuda. ¿Ah, sí? ¿Y qué van a hacer? Preguntó Jacinta. Pues obviamente haremos más bolsas de plástico. ¿Más bolsas de plástico? Preguntó Jacinta. Pero... pero si estas sirven. No. Necesitamos más bolsas de plástico. ¿Pero para qué? ¿Pues cómo que para qué? La gente las necesita para guardar las frutas, las verduras, todas las cosas que la gente compra. Para eso se necesitan bolsas de plástico. Así que muchas gracias por traernos sus bolsas. Y en total entregaron doce kilos de bolsas de plástico. Doce kilos de bolsas de plástico. ¿Se pueden imaginar? Bueno, por fin Jacinta y su familia se habían librado de aquellas bolsas de plástico. Pero, a la siguiente vez que fueron al mercado y a la tiendita, llevaron su canasta. Y cuando estaban por envolverles las cosas con una bolsa de plástico, ellos decían ¡Sin bolsa, por favor! ¡Sin bolsa! No necesitamos una bolsa de plástico. ¿Y tú? ¿Tú qué haces para no tener una invasión de bolsas de plástico? ¿Tú qué haces ¿Tú? 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 ¿Tú?